saludos mi gente bienvenido al vídeo pues hoy es martes son las 10 y 57 de la mañana yo cogí el día de hoy libre porque tenía que hacer diligencia planifique para hacer todo tempranito y ya como las 11 12 del mediodía pues ir a almorzar y estado ayer pasé toda la noche honestamente me acosté casi la medianoche cuando me cuando me fui a dormir y estuve buscando sitios y cuando yo busco sitios en google yo yo chequeo no tan solo las estrellas yo leo los reviews veo las fotos y hay un food truck en kisimi que se llama dulce o salado y me llamó la atención los tremendos reviews que este food truck tiene y lo otro que me llamó la atención es que es como que algo diferente no estoy seguro porque es que las fotos la comida se ve diferente pero es comida puertorriqueña pues tengo hambre como me puse a ver fotos de restaurantes ayer diálogo yo me acosté en mayo y para ser honesto no tengo idea que voy a pedir yo sé que venden mofongo yo soy débil yo soy débil para el mofongo este pero vamos a ver vamos a ver cuando llegue allá decidió aparentemente bueno y ahí está jajaja jajaja diálogo soy el único esto está bien bien nice ahora mismo yo me siento en puerto rico bien brutal no sé que no sé de qué es el futuro le voy a preguntar bueno estoy aquí con axel él es uno de los dueños del del food truck y entonces yo le dije que yo siempre que hacía un vídeo pedíamos el mofongo y qué fue lo que tú me recomendaste el mofongo con churrasco y el paico wow eso eso suena bien interesante así que vámonos con eso dale mira venden hamburgers wow ese déjame que se ve brutal y ese mofongo yo no sé cuál es pero ya hablo se ve bien bueno pero tienen pinchos también como bebidas exóticas no sé qué mira hasta tacos interesante está esto me gustaría probar esas papas pero a mí no me cabe eso eso debe ser el mofongo a eso yo he escuchado eso en puerto rico hacen tripletas por ejemplo y en vez del pan es mofongo oye y las papas esas cuál es cuál es la que tú recomiendas pues hay dos todos son diferentes también diferente totalmente diferente las más que me pide son las cuchas ahí está la cocina y la cocina y la cocina y que lo que nosotros le echamos una salsa que lo utilizamos para la tripleta nosotros nosotros echamos pernil, pollo, jamón, man, salsa y bacon encima de la salsa wow, wow, wow son parecidos unas papas locas pero al estilo de nosotros jajaja cuál es el tuyo favorito cuál es la cookie fries pero con el topping de spicy crab a ti te encanta el spicy crab venga con todo, aquí lo piden con todo yo tengo los tacos y me lo piden con spicy crab tengo el hamburgers, tengo el spicy crab burger que es un hamburger con bacon y el topping de spicy crab me piden el churrasco, el mofongo, el de pollo, el de cerdo, el de todo me lo piden con spicy crab con el spicy crab wow, me imagino que ese spicy crab me va a volar la cabeza jajaja, vamos a ver bueno, vamos a sentarnos aquí y hoy muero por la boca bueno, pues pedí el mofongo con churrasco con el spicy king crab encima que él me dijo que eso es lo más que la gente pide y es el que él recomienda y entonces pedí también una goofy fries entonces ese futro que ustedes ven ahí, doña Agustitos ellos me dicen que se supone que están aquí pero no han llegado pero que venden arrabichuelas, bistec y cosas así voy a tener que probar ese sitio en otra ocasión jajaja, me dieron el mofongo y esto se ve brutal miren eso pues el mofongo está ahí debajo ahí estaba el churrasco entonces tiene una salsa que ellos hacen especial y el spicy king crab y una ensaladita y miren las papas estas son las goofy fries oh my god bueno, hoy pedí colita champán hace tiempo no pruebo una cuando vi que tenían cola champán yo dije, dame una estoy cogiendo aquí mofongo esto es mofongo con carnecita y la salsa estoy sin palabras wow para empezar el mofongo está perfecto está crunchy como me gusta a mí y está, oh my god está bien mojadito y la salsa que tiene oh my god yo creo que yo no he probado el king crab vamos a probar el king crab bueno, aquí yo creo que tengo de todo un poco esto está de show el churrasco está está tienecito, me encanta que lo pique en pedacitos ni me voy a preocupar si tiene chicharrón está tan rico que no quiero ni meterle mano a las papas no me quiero llenar lo voy a tener que hacer yo no sé cómo voy a meter eso en el estómago bueno, estas son las papas las goofy fries vamos a ver diablo, qué exageración qué ricas están estas papas si puede volver a ir yo entiendo por qué se llama dulce o salado porque todo tiene un toquecito dulce pero yo soy una persona que a mí me encanta lo salado pero esto está fuera de liga te van a llorar te van a llorar no me puedo comer esto completo vamos 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 para el mofongo de nuevo este mofongo está no no me canso de decirlo esto está esto está es que hay una palabra que la quiero decir pero no me puedo decir lo voy a decir esto está es que la consistencia del mofongo la salsa el sabor del churrasco y el king crab es spicy crab es si me dijo spicy crab pero no no es spicy yo le dije a él que en la foto cuando vi las fotos en google el king crab parecía fettuccine yo decía bueno pero que es eso le ponen pasta por encima a la comida pero me puse a leer y era king crab las goofy fries wow la verdad que estoy bien bien contento de que vine a este lugar hoy necesitaba algo así que me que me volara la cabeza qué rico oh my god es un montón de comida el mofongo no tiene chicharrón y no me importa probé un pedazo del mofongo solamente y está está súper bien hecho este muchacho sabe hacer mofongo después de ver los reviews sabe mis expectativas estaban altas sabe porque si tú si tú vas y verifica la gente habla muy bien de la comida y ya ahora entiendo esto esto es una explosión de sabor como sabe como uno de esos días que tú quieres probar algo rico tiene que venir aquí que chavienda que no tengo un estomago más grande estoy me estoy empujando a la comida ahora mismo no la quiero dejar tengo food coma ahora mismo estoy como que mi cerebro me está enviando mensajes como que para te mandaste bueno me voy a dar el último bocado antes de desmayarme voy para el piso ya del 1 al 10 le doy 20 buena calidad el sabor es explosivo y se nota que te lo hacen con sabe con aprecio esto es uno de esos sitios que tú vas y tú sabes que van a que van a llegar lejos sabe este food truck no va a durar mucho y van a tener que abrir un restaurante estoy aquí pero no estoy aquí no puedo ni pensar oh boy bueno vamos a enseñarle lo que dejé bueno ahí están las las goofy fries en verdad en mi opinión comí bastante y ahí está el mofongo relleno churrasco y spicy crap bueno eso fue una experiencia inolvidable qué rico estuvo todo bueno el mofongo relleno de churrasco salía en 18.99 pero como lo pedí con con spicy king crap pues salía como 4 o 5 dólares más entonces las papas salían en 10.99 y la cola champán me salió en 2 dólares sobre todo incluyendo el tag salió en 39.37 el veredicto ya tú sabes cuál es el veredicto definitivamente tienes que ir a probar ese sitio dulce y salado en Kisimi bueno como tenía el resto de la tarde libre vine al cine había una película que quería ver Air que es la historia de los tenis Nike con Michael Jordan que es la historia de los tenis Nike con Michael Jordan We can't get Michael Jordan I'm thinking of reaching out to the parents You talk directly to the family, you're gonna lose your child Do you typically show up at people's front doors Unannounced? I was told not to call Oh man, here we go Once in a while Someone comes along that's so extraordinary That it forces change Because they are so very special A shoe is just a shoe Until my son steps into it And it was very good I really recommend it It has a tremendous action Tremendos actors And the story is very good And then this happened in the 80's And there is a lot of nostalgia They were involved in a lot of things from the 80's And that's why I loved it I wouldn't surprise you if they were nominated for a long time So well it's good So if you haven't seen it, Air is a cinema close to you Bueno my gente, that's all for today Espero que te haya gustado el video Y si te están gustando mis videos Y no te has suscrito Suscríbete ¿Qué esperas? Ya sabes, como siempre Nos vemos en la próxima Bye 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 Bye